hola traders cómo están con ustedes david vargasco fundador de master trader colombia en el vídeo de hoy les va a mostrar las ganancias que tuve hoy viernes 25 de septiembre del año 2020 entonces vamos a iniciar primero vamos a empezar con apple entonces apple inició básicamente el mercado estos días ha estado en una tendencia bajista y pues bueno estábamos esperando pues básicamente algún retroceso que pueda haber tenido el día en estos días y pues bueno y se dio un retroceso que obviamente pues tuvimos que aprovechar y fue acá realizamos la apertura en apple en la vela de acá y se cerró en la vela de acá dándonos un total de 25 dólares de ganancia y eso que en el punto más alto íbamos ganando casi 45 dólares pero bueno no pasa absolutamente nada vamos a abrir la siguiente que fue va va me gusta mucho esta acción la verdad lo estoy cogiendo mucho a precio porque es muy tendencial entonces se me está gustando bastante y entonces vamos a ver qué fue lo que hizo va va empezó acá básicamente con una vela verde totalmente alcista una vela bull como saben pues bull es una vela torre es decir que el mercado pues va a ir al alza o pues que está al alza en esos momentos le realice una compra en la vela de acá y la cerré hasta por acá dándome una ganancia de 93 dólares e igualmente realizó una venta acá me stop yo de una vez o sea el mercado se notaba que iba al alza pero yo dije que de pronto iba a tener un retroceso pero finalmente resultó estupendome con 41 dólares pero no pasa absolutamente nada vamos a ver esta acción que se llama el vg esta es una acción supremamente básicamente pues cuando cuando es tendencial es muy buena hay que tener cuidado con manejar esta acción porque hay veces es muy lateral entonces si vamos a abrir algún tipo de operación con esta acción tiene que ser una operación pues muy buena no estuvo una vela supremamente bull o sea grandísima obviamente yo no le voy a realizar una compra porque el riesgo que estaría asumiendo ahí es bastante grande por consiguiente pues subió bajo que hizo acá vean que me aparece una vela martillo otra vela martillo básicamente me está indicando que de pronto no quiere continuar bajando la acción y yo le realicé una apertura en compra en esta vela de acá dándole cierre hasta por acá dándome una ganancia de 61 dólares ahora vamos con básicamente mis tres favoritas vale me gustan muchas y hay veces se me hagan perder no importa les he cogido mucho cariño a estas acciones vamos con netflix netflix se me aparece una inició primeramente el mercado básicamente con una vela roja o sea como con una continuidad bajista con la tendencia que tenía pero qué pasó se devolvió la siguiente vela bajó y se devolvió si se dan cuenta es un este es un punto importante porque anteriormente el día anterior vean que llegó a ese mismo punto y tuvo un rechazo por consiguiente pues yo le realice una compra en esta vela de acá y finalmente resulte cerrando la operación en esta vela de acá vale porque vean que tuvo como dificultades en continuar la tendencia entonces preferí cerrarla y me aseguré una ganancia de 43 dólares vamos con envidia envidia estuvo también parecía netflix a para con velas martillos si se dan cuenta me apareció igual que netflix una vela martillo roja otra y una vela martillo verde le realice una compra y la cerré finalizando casi esta vela de acá con una ganancia de 75 dólares y vamos con la última que fue tesla tesla es una acción de mucho cuidado porque es una acción que en una vela de 30 minutos puede subir 10 dólares o 15 dólares y si yo tengo abierto 10 o 12 contrato son 120 dólares y así mismo se me puede ir en contra 120 dólares o 130 dólares entonces qué pasó yo vi que todo el mercado iba al cista me aparece una vela verde bonita de tesla me aparece una vela martillo pero no superó el máximo anterior por consiguiente no la abrí y en la siguiente vela cuando me dio el price action le realice apertura en compra y ojo con esto este corto movimiento con este corto movimiento me dio 62,9 dólares es una acción bastante volátil bastante brusca que si tú no sabes manejar los stop o los take básicamente te puede hacer perder mucho dinero entonces es una acción de mucho cuidado pero bueno lo nos fue muy bien hoy en total tuvimos hoy una ganancia de 321 dólares quitándole comisiones fueron más o menos unos 290 dólares realizamos en total 1,2,3,4,5,6,7 operaciones nos quitan 21 dólares en total las comisiones fueron como 25 dólares pero digamos que fueron 30 redondiémoslo para un total de 290 dólares básicamente el día de hoy nos ganamos un salario mínimo en colombia nos ganamos un millón de pesos realizando de operaciones en esta plataforma de colmex pro multitrader bueno traders que espero que todos tengan un excelente fin de semana y preparémonos para el lunes para operar ya sabemos que nosotros los traders nos encanta que llegue el lunes porque es cuando básicamente nosotros empezamos a trabajar y es supremamente emocionante no siendo más traders espero que tengan un excelente día y me despido y recuerden yo soy master trader colombia